Muy bien, y ya estamos de regreso aquí a la cocina de Café Caliente, luego de poder observar esa interesantísima nota que nos preparó Luis acerca del uso de redes sociales y por supuesto creo que con toda esta situación de pandemia, el hecho de que las personas estuviesen enterradas más en casa, creo que era la única manera en que podíamos ver qué sucedía con la vida de personas conocidas o las personas que tenemos en redes sociales. Ahora, como les comentaba al inicio del programa, el día de hoy nos vamos a refrescar un poco el paladar porque vamos a estar elaborando unos deliciosos y rápidos, además, sándwiches de pepino. Ahora, recordemos que el pepino, si bien hay una pequeña disputa entre si considerarlo vegetal o considerarlo una fruta, pero recordamos que una de las propiedades o de las ventajas propicias para esta época de calores del pepino es que su alto contenido de fibras y también el alto contenido de agua que tiene, por lo tanto, naturalmente el pepino nos va a refrescar mucho más en momentos en que sintamos esa necesidad de saciar hambre, pero de igual manera no querer consumir algo muy pesado y de igual manera esta es una merienda ideal para sus hijos, también una cena rápida. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente cortar en rodajas lo más delgadas posibles el pepino. Ahora, el pepino que estoy utilizando es un pepino especial, pepino real. Este se le da el nombre porque no tiene semillas, entonces, como pueden observar, va a ser mucho más fácil pegar la mordida del emparedado al hacerlo de esta manera. Ahora, rápidamente vamos a elaborar el aderezo con el cual vamos a elaborar nuestros emparedados. Entonces, vamos a necesitar media taza de queso crema y a esto le vamos a agregar dos cucharadas completas de mayonesa. Al mismo tiempo que nosotros agregamos la mayonesa, vamos a agregar los condimentos. Vamos a exprimir en este momento el jugo de medio o de un limón, dependiendo qué tan jugosos puede que estén. Recordemos que esto varía bastante dependiendo de la temporada del año en que nos encontremos. Ahorita, como no han habido muchas lluvias, entonces los cítricos salen bien secos su fruto y por ello necesitamos más unidades para completar las recetas. Ahora, voy a picar tres hierbas diferentes. Voy a mezclar perejil, pulantro y de igual manera eneldo a nuestro aderezo. Ahora, recordemos que las hierbas, las funciones aromáticas que cumplen son bien importantes. Estos nos logran dar una gama bien amplia de sabores al momento en que nosotros degustamos estos deliciosos emparedados. Y de igual manera, también cumplen propiedades fundamentales medicinales dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que antes de que existieran los medicamentos procesados, que al final terminan siendo todas las pastillas, jarabes o demás que nosotros consumimos, ya sea cuando estamos enfermos o en el día a día, ya nosotros aquí muchas de estas cosas en los tiempos de antes se conseguían a través de la alimentación, a través del consumo de hierbas, plantas naturales y medicinales. Entonces, recordemos que agregar pequeñas porciones de estos alimentos en el día a día termina siendo muy provechoso para toda nuestra salud en general. Así que, mezclando las tres hierbas, como pueden observar, ahora vamos a condimentar con un poco de sal de ajo o ajo en polvo. Este era ajo en polvo sin sal, entonces voy a agregar un poco de sal y pimienta a nuestro aderezo. Y vean, así de sencillo usted ya tiene elaborado, pues, este delicioso aderezo de hierbas, que no solamente en este emparedado de pepino, usted lo puede utilizar también en emparedados de jamón y queso. Funciona muy bien en emparedados de pollo. Aquí lo invito a que usted también en casa pueda continuar probando recetas, obviamente, con todo lo que aprendemos aquí juntos a través de su cocina de café caliente. Entonces, vean, solamente mezclamos la mayonesa, es para hacer el queso crema un poco más suntuoso, también hacerlo rendir un poco más. Recordemos que el queso crema, por momentos o dependiendo la marca, puede ser un poco caro, pero créanme que sí vale la pena. Ahora, también, para complementar estas emparedadas de pepino, nosotros podemos complementarlos con un pilete de pescado y, pues, ya tenemos un almuerzo más completo. Ahora, solamente vamos a colocar, vean, una cucharada del aderezo de queso crema, mayonesa y hierbas que recién elaboramos, vean, y después lo único que nosotros necesitamos hacer es colocar las rodajas de pepino a lo largo del emparedado y así cerrarlo. Y así de sencillo, un delicioso bocadillo, desayuno, merienda o cena rápida, elaborada, friendo y comiendo, obvio, a través de su programa preferido café caliente. Entonces, vean, solamente vamos a colocar suficientes rodajas de pepino a lo largo del emparedado y así nosotros vamos concluyendo, vean, vamos a colocar, vamos concluyendo nuestros deliciosos emparedados. Yo me voy a quedar a lo largo de la pausa elaborando más porciones para que todos aquí de la familia de café caliente puedan probarlos y a continuación observamos la receta. Muy bien, y recordamos, solamente son pocos ingredientes, media taza de queso crema, dos cucharadas de mayonesa, también un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, de ahí las hierbas que usted quiera. Hoy utilizamos perejil en eldo, culantro y pepino en rodajas. Fácil, práctica, sencilla, pero a la vez deliciosa, ideal para lo que es estos calores. Y por supuesto, continuamos con más en su casa de café caliente. Vamos hasta la sala donde ya se encuentra Luis, preparados para brindarnos mucha más información.